Dono un libro, déjalo libre. Así se denomina la campaña de recolección de textos que impulsa este mismo Centro Palace en Coquimbo, con el objetivo de ampliar la oferta literaria a la comunidad y establecerse en las próximas semanas como punto oficial del nuevo programa de fomento a la lectura Libro Libre. Este se inaugurará oficialmente como nuevo punto el viernes 29 de junio en el Centro Palace y luego de la campaña de donación de libros intentará solidarizar la lectura en una constante cadena que fluya permanentemente.